Música Yo me llamo Bernarda Ramírez Urquiza Yo me llamo Lucina Ramírez Urquiza Somos hermanas ¿Qué edad tiene usted? 85, eso es del 1931, yo creo 85 ¿Y usted? Yo no sé, yo ya le digo, soy del 1922 ¿Cómo 95? Yo encaramos mi yostamal, como ahorita me toca encaramar mi yostamal Voy a, cada tercer día van al molino ¿A cuál molino? ¿Dónde está el molino? Acá en la colonia de San Rafael ¿Se van caminando? ¿Ella le ayuda a alguien? No, me voy con ella Nos vamos a las seis y media Y ella me gana Y ella estamos cosiendo en la noche Cuando nos gusta coser nuestra ropa, todas las hacemos nosotros Porque en el día no tienen lugar ¿No ve que ellas son presidentas del catecismo? Coordinadoras del catecismo Y cada rato nos hablan en la parroquia ¿Para ir? A las juntas ¿Cara cuánto van a ir? Cada ocho días Pero entre semana andamos para allá y para acá también allá ¿Están? No ¿Pidiéndole a la parroquia? Pidiéndole a Dios Oiga, y él es el que nos da fuerza Y en la mañana nos levantamos muy alegres cantando ¿Y sigue yendo todo el catecismo también ustedes aquí? Sí Y pues no le digo que son las coordinadoras ¿Ustedes? Ahorita acaban de entregar ¿Cuántos? Nueve niños se prima el convivión y seis se confirmó Nomás a mí lo que me han detectado es el azúcar ¿Cuál es el azúcar? Dicen los autores que tengo síntomas de azúcar Me cuesta 500 Se me hace trabajar la insulina Oiga, Dios nos ayuda No sabemos cómo será Yo trabajé en la bodega allá Cuando estaba Don Juan Barastigui En el cacahuate ¿Y cómo era allá cuando estaba? ¿Se acuerda? ¿De qué? Seleccionadora ¿Cuándo se trabajaba? ¿Cómo que no? ¿Pero qué era lo que hacía? Apartar el cacahuate Seleccionadora Dice, estoy segura que ustedes le van a ganar a su mamá 105 ellas ¿Ustedes también? 12 12 7 mujeres y 5 hombres Pero de hombres nomás ya tenemos uno Nomás que él no sabe por qué Esa es la enfermedad que tiemblan así todo Hasta nos dicen que somos gemelas Y yo voy al rancho y luego me dicen ¡Tachita! Yo no soy Tachita ¿Cuántos tienes usted? Yo me llamo Berna ¡Ah! Nomás que ella por cariño le habla ¡Bernita! ¡Bernita! Todos Todos los Cristianos Así le hablan ¡Bernita! Es un modo de ellos de hablar ¡Ay bien arte! ¡Bernita! Nos queremos ¡Bernita! ¡Bernita! Cuando está una enferma no nos urmeamos Más quisiéramos estarla viendo Y yo soy bien fregona Está tomando Pues sin nada ¿Cómo te sientes? Ya más mejor ¿De ver? ¿Me levanto a darte juguito o suero? ¡No! Duérmete Otra vez Y el padre Genaro Eso Lo queremos como papá Viene él y nos trae No parte que nos traiga Y ándele ¿Sabe qué? Ves llegó con una calabazota Pues la calabaza para comer Le echamos todo un filozote Luego enseguida llegó Con dos casilleras de blanquillos De esos grandotes de dos yemas Dice Coman Dice ¿El padre no los deja? Dice Coman blanquillos Sí padre Pero Me hartan Tanto Tanto Ah sí Miren Sus el lantar Y Lucy Como tres Donde le dan pegacitos Pero todo eso Nosotros Todos lo hacemos Se le acaba el hilo a la uja Lucy Pensártelo en mi abuela Oiga Bien fácil Y yo no Si alcanza a ver bien Yo sí Bien No Pero ella también Te mire el ojito del abujillo ¿Cuándo?